El ejercicio es discutir la solución de los siguientes sistemas en función de A. Hay tres tipos de sistemas. Hay sistemas compatibles determinados que tienen una sola solución. Lo típico que hacemos, que da una solución, es un sistema compatible determinado. Luego están los sistemas compatibles, es decir, que tienen solución, pero indeterminados, que tienen infinitas soluciones. Ahora vamos a ver un ejemplo de cada uno. Y luego tenemos los sistemas incompatibles, que no tienen solución. Ahora vamos a ver un ejemplo. Entonces, uno normal sería, por ejemplo, x más y igual a 3, y 2x menos y también vale 3. Si lo hacéis, x vale 2 e y vale 1. Pero, ¿qué pasa si pongo x más y igual a 3 y 2x más 2y igual a 6? ¿Qué es lo que pasa? Pues lo que pasa es que si yo lo hago, lógicamente, por reducción, es lo más fácil, y multiplico hasta por 2, me queda lo mismo que el lado de abajo. Y luego el resto del lado de abajo. Y me queda 0 igual a 0. Bueno, pues cuando queda 0 igual a 0, es que el sistema es compatible indeterminado y quiere decir que tiene infinitas soluciones. ¿Vale? Por ejemplo, si x vale 1, esto quiere decir que esta ecuación, al fin y al cabo, es igual que esta y no sirve de nada. ¿Por qué es igual? Porque lo que he hecho es multiplicar esta por 2. Esta es la misma que esta. Entonces no me sirve de nada. Y tiene infinitas soluciones. Si x es 1, me quedaría 1 más y igual a 3. O sea, que y valdría 2. 1, 2. Sería una solución. Pero si x vale 4, tendría otra solución. 1 más 4 igual a 1 más y. Perdón. 4 más y igual a 3. Y sería menos 1. Y otra solución sería x4 y menos 1. Y también cumple las dos ecuaciones. ¿Vale? Ahora, un incompatible sería, por ejemplo, este. Que es muy fácil de sacar. ¿Vale? Lo único que tengo que hacer es multiplicar por un número, pero este número no multiplicarlo. Es decir, 2 por x, 2x. 2 por y, 2y. 2 por 3 es 6. Pues en vez de poner 6 pongo 5. ¿Qué pasa si pongo 5 en vez de 6? Que al hacerla por reducción. La primera la multiplico por 2. Y la otra la resto. Me queda que 0 es igual a 1. Y eso es imposible. Y así detecto que un sistema es incompatible. ¿Vale? Cuando me queda 0 igual a 1, es incompatible. Pues bien. Aquí te ponen 4 ejercicios para decir cómo son estos sistemas. ¿Vale? Entonces, el primero. Espero que hayáis copiado esto. Si no, lo paráis y lo copiáis. Que es lo bueno que tienen los vídeos. menos 2x más a y igual a 12. Y x más 2y igual a 1. ¿Qué hago con esto? Pues muy fácil. A mí lo único que se me ocurre. Para sacar la a. Para que a veces sea compatible, incompatible. Según los valores de a. Es despejar la x de 1. Siempre hacerlo igual. O sea, del que no tiene la a. Despejar la x y la y. Lo que más me convenga. En este caso me conviene más la x. Hay que buscar métodos que sirvan para todo. Y que sean fáciles. Es fácil despejar la x de aquí. Y sustituirla aquí. Menos 2x. Más. Perdón. Menos 2x sería. Menos 2 por 1 menos 2y. Más a y. Igual a 12. Opero. Menos 2 más 4y. Más a y. Igual a 12. Y de aquí. El menos 2 pasa sumando. Me queda 4y. Más a y. Igual a 14. Problema que tienen mis alumnos. Que no saben que hay que sacar factor común. Chiquilla. Sácalo ahí. De aquí sacar 4. Y de aquí sácalo. Si es fácil. Y ahora. ¿Cuál es el problema? Que me quede. Claro. Si esto me queda 0. Si esto me quedara 0. Podría ser. Compatible indeterminado. Pero como esto no da 0. No va a ser compatible indeterminado. Nunca. Va a ser compatible indeterminado. Que tenga una solución. O incompatible. Para que pueda ser compatible indeterminado. Me tiene que salir un 0 aquí. Y no sé si me va a salir. ¿Vale? Entonces de aquí. ¿Qué hago? ¿Qué salgo de aquí? Pues voy a ver si esto es 0. Porque si esto es 0. Me queda 0 igual a 14. Entonces sería compatible indeterminado. 4 más a igual a 0. A igual a menos 4. Y pongo. Si a. Es igual a menos 4. No tiene solución. Es un sistema incompatible. Y si a es distinto de menos 4. Tiene una sola solución. Porque esto no es 0. Y es sistema compatible. Determinado. ¿Vale? Entonces. Hay que ver. Despejar la x. Sustituirla. Sacar factor común. La y. Y luego lo que esté delante de la y. Igual a la 0. ¿Y el número que dé? Si da ese número. Es incompatible. Porque esto no es 0. Para que fuera compatible indeterminado. Esto tendría que ser 0. Pero siempre que esto sea 0. Me va a dar 0 igual a un número. Si me diera 0 igual a 0. Entonces sería compatible indeterminado. Entonces si vale menos 4. Me va a quedar. Para que lo veáis bien. Menos 2x menos 4y. Igual a 12. Y x más 2y. Igual a 1. Si yo multiplico. Está por 2. 2x más 4y. Igual a 2. 2x menos 2x. 0. 0. Me queda 0 igual a 10. No puede ser. No puede ser incompatible. Y en otro caso. Un sistema compatible determinado. Otro. Hola. No. ¿Te quedas también con lo del bloque? Sí. Te lo quedas todo, ¿no? Venga, gracias. A x menos 3y. Igual a 7. Y x más 3y. Igual a menos 1. Pues hago lo mismo. ¿Vale? Despejo la x. x igual a menos 1. Menos 3y. Y de aquí multiplico. A por menos 1 menos 3y. Menos 3y igual a 7. Empiezo a operar. A por menos 1 menos a. A por menos 3y a. Menos 3y a. Menos 3y igual a 7. Ahora saco el factor común la i y me queda. Esta es más divertida. Menos a. Menos 3a menos 3 por i. Podría poner un menos aquí, pero voy a poner un más. Igual a 7. ¿Vale? Y hago lo mismo que yo antes. Menos 3a. Menos 3 igual a 0. Menos 3a igual a 3. A igual a menos 1. ¿Vale? A sería menos 1. Si A vale menos 1. ¿Qué pasa? ¿Qué me queda? Si A vale menos 1. Me queda 1. Esto sería 0 igual a 7. Y esto es mentira. Así que es incompatible. No tiene solución. Porque da algo que no es real. Si A es igual a menos 1. Es un sistema incompatible. Y si A es distinto de menos 1. Es un sistema compatible determinado. Y se acabó. ¿Vale? Ya está. No hay más soluciones. O es compatible determinado incompatible. O es compatible determinado y compatible indeterminado. Pero no se va a dar nada de eso. Porque esto no va a 0. Bueno. Otro. 2X más Y. Igual a 7. Y AX más 2Y. Igual a 12. ¿Qué hago con esto? Despejo la Y, por ejemplo. Que me parece más facilito. Y la sustituyo aquí. Ahora. El 14 pasa restando. Saca un factor común. La X. Y me queda A menos 4. Por X. Igual a menos 2. Así que esto tiene que ser 0. A menos 4 igual a 0. A es igual a 4. Si A es igual a 4. Me queda 0 igual a menos 2. Que no tiene sentido. Si A es 4. Es un sistema incompatible. Y si A es distinto de 4. Es sistema compatible determinado. ¿Vale? Borro. Y el último. 3X más 5Y. Igual a 20. Y 7X más AI. Igual a 39. 9. Bueno. Por sustitución tiene denominadores. No me va a gustar. Lo voy a hacer por reducción. Voy a multiplicar. Esta por 7. Y esta por 3. Y luego las voy a restar. ¿Vale? Entonces esto sería. 21X. Más. 35Y. Igual a 140. Y. 21X. Más 3AI. Igual a. 3 por 39. 117. Y ahora si la resta me queda. 35 menos 3A. Por I. Ya aprovecho para dar factor común. Igual a. 23. ¿Vale? Lo mismo de antes. 35 menos 3A. Igual a 0. Me queda que A es 35 partido 3. Me queda que A es 35 partido 3. Me queda 0 igual a 23. Que no puede ser. Sistema incompatible. Pero si es distinto de ese número. Me queda un sistema compatible determinado. Que tiene una sola solución. Lo puedes probar. Para cualquier valor de A. Que sea distinto de esto. Si pongo aquí A igual a 1. Me va a dar una solución. Y ya está. ¿Vale? Sobre. Su... ... ...